Ya he comprendido que la vida siempre es justa Y ella no está lo que uno se merece Siembra rencor y es rencor lo que conmigo Se echas, siembras amor y amor tienes para siempre Siempre te di lo mejor de mi cariño En un altar yo siempre quise tenerte Pero todo eso tú lo echaste a la basura Y yo por dentro siento morir lentamente De gran tristeza siento dentro de mi pecho Por no lograr que tú a mí me comprendieras Que en cada beso te dejaba en pedacitos El corazón y toditita mi alma entera Sigue adelante con tu orgullo de grandeza Vete muy lejos de mi lado y no regreses Y cuando sientas que te encuentras ya perdida Te darás cuenta que es lo que tú te mereces Que gran tristeza siento dentro de mi pecho Por no lograr que tú a mí me comprendieras Que en cada beso te dejaba en pedacitos El corazón y toditita mi alma entera En cada beso te consists dembrar Y cuando no loving la致